¿Qué es la importancia de esta primera actividad teniendo en cuenta lo que se conoció ayer con el índice de pobreza cuando se está erradicando un asentamiento acá en San Juan? Este es un enorme trabajo que ha hecho la gobernación. Acá hay 600 familias que hoy dejan casas de adobe, casas precarias, y vienen a vivir en casas dignas, hechas con un sistema antisísmico. Me parece que es un enorme trabajo y lo tenemos que hacer y lo tenemos que seguir haciendo porque muchos argentinos han quedado en la calle. Y lo que no podemos permitir es que eso ocurra. ¿Cómo se revierte este índice que dicen que quizás a fin de año puede llegar al 40%? Con desarrollo económico, que es lo que se olvidó el gobierno. Ahora el gobierno dice haberse dado cuenta que se equivocó. Cuatro años generó este escenario. Vamos a cambiar este escenario, vamos a hacer que la Argentina produzca, que la gente tenga trabajo y que todos tengan como hoy veo en San Juan. Hoy hay 600 familias que tienen una vivienda digna y la vivienda digna tiene que ver con la dignidad humana. Gracias. 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 Gracias.